Música Hola amigos, yo soy Juli Monsalve, los estoy acompañando en esto que es Talento Local de Supermix Televisión Hoy tengo un invitado, él es Steven Ríos, ¿cómo estás? Hola Juli, muy bien, un saludo para vos y para toda la gente que nos ve Bueno, bueno Steven, vamos a hablar un poquito de tus inicios, cómo comenzaste y cuál es el género que brindas en tus sets O sea, cuál es el comienzo de todo en cuanto a género, inicios, top Sí, bueno, nada, mis inicios empezaron más o menos hace 5 años en el mundo de la música electrónica Empecé pues a mirar como esos gustos por ese género, por la fama mundialmente, por lo reconocido que era el género Y después empecé escuchando musiquita de Fatboy Slim, de Venga Boys, no sé, antes rockerito y toda la vuelta Pero acá terminé pues donde era Mis DJ sets se caracterizan mucho como por el house y el tech house Sí, un housero empernido toda la vida Siempre me ha gustado como caracterizar mis sets como por la esencia del DJ pues en lo que hasta el momento se puede llevar Lo mejor que ha sido mezclar oídos, mezclar las unidades, no soy muy amante como de estar mezclando con computadores o no sé Me gusta como los CDs, me gusta hallar mi carpeta y encartarme todavía Contame cómo va esa faceta de productor, ya he visto que has acabado en varias cositas, en sellos digitales, entonces contanos cómo va Bueno, esa faceta como productor me parece que va súper bien, he estado pensando temas en algunos sellos pues de Colombia y otros sellos por fuera del país Disconnection Records que fue el primer sello donde saqué mi primer track Llamaba Everybody Free pues que fue un tema que subió en buenas listas en cuanto a Beatport Genera DJs muy respetados como Chucky pues estuvieron tocando ese track Hay cositas que van a salir por Dirty Tal Records, no sé, Bedroom de Wadi Que para el mes de agosto y Adictuas que son otros sellitos pues reconocidos de acá de Colombia y en Latinoamérica se están posicionando muy bien Entonces hay muchos nuevos proyectos Bueno amigos, eso fue todo por hoy, a mí me pueden encontrar en Juli Monsalve, la página de Facebook Nos vemos dentro de ocho días, esto es Talento Local Chao Chao